...de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, supongo que estabas en línea escuchando algunos de los títulos o comentarios que yo hacía, a lo que hay que sumar, por supuesto, otro error no esforzado, el asado de olivos. Carlos, en base a lo que yo ya comenté y este elemento que sumo, te escucho, de esta semana que termina con un Papa que definitivamente, o Jorge Mario Bergoglio, que se ha puesto del lado de la oposición en Argentina. Sí, también me parece que el otro dato de terminación de semana es la reaparición de Kirchner en La Plata, ¿no? De máximo que es Kirchner. Exactamente. Sí, digámoslo así, recontrando a su padre. Sí, yo creo que ese es otro tema porque también está marcando lo que está pasando hoy en el PJ, fundamentalmente en el PJ bonaerense, y un llamado claro de atención a Axel Kicillof, que indudablemente su tarea principal es liderar el post-kirchnerismo. Me parece que ahí también hay que seguirlo con mucha atención. Pero bueno, volviendo un poco a lo que venías planteando. Yo te diría, y vamos a tomar el año 1983 hacia adelante, en estos 40 años, para no retrotraernos al día del jubilado de hoy de 120 años, con la presidencia de Julio Argentino Roca, que hoy también fue nombrado por su santidad Francisco, ¿no? Digo, a mí me parece que, de alguna manera, toda la dirigencia política argentina actuó siempre con mucha hipocresía con el tema jubilados. Ajá. Porque siempre fue variable de ajustes de todos los gobiernos cuando tuvieron que hacer planes de ajustes. Esto creo que es una línea de acción muy clara, sin políticas, nunca hubo políticas claras, de mediano y largo plazo, donde cundió la improvisación. También hay que dejar sentado que hoy el tema previsional en el mundo es un tema muy conflictivo porque ha aumentado muchísimo la calidad de vida y las casas... La longevidad, la longevidad. Exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que hay algunos, ¿lo puedo decir en latín moderno? Sí. Hay algunos presidentes que tienen cojones, como Macron, que aumentó la deuda jubilatoria y se bancó unos flores, pelotes en todo París y en toda Francia. Lo que digo es que había claramente una política, que uno puede estar de acuerdo o no, o partidos políticos, pero había objetivos y fines determinados. Mirá, yo he dicho que en Argentina existen dos políticas de Estado, una Malvinas y la otra joder a los jubilados. Bueno, creo que... Pero porque nunca hubo una política de Estado con respecto a los jubilados. También es verdad que hay que reconocerlo, o sea, se han jubilado, le han dado posibilidad de jubilarse a millones de compatriotas argentinos que no hicieron los aportes correspondientes o hicieron muy pocos aportes, indudablemente la caja previsional hoy está al rojo, rojo, rojo. Es un error que hemos marcado, vos sabés que nosotros tenemos un bloque histórico hace 30 años con Eugenio, Semino, con Adrián Trócoli, que hablamos del tema. Acá lo que pasa es que había que considerar la cosa. A esa gente que no hizo aportes por H o por B, porque no lo hicieron, porque la informalidad decía propia, o por no, o por que eran los problemas de los empleadores que no los querían regularizar. Eso tenía que haberse sincerado. Esto, por una parte, hacemos una caja para esa gente, y lo otro, otra caja para la gente que aportó. Coincido plenamente, coincido plenamente. Pero, lamentablemente, esto no pasa, digamos, en general. Cuando sos opositor, cuando les toca ser opositores, la defensa de los jubilados es la bandera. Esos mismos políticos, cuando son oficialistas, cambian automáticamente su discurso. Esto creo que fue lo que vino pasando en los últimos 40 años. Lo vamos a calificar como tiene que calificar. Es una estafa. Porque a los que aportaron 40 o 50 años, si de movida le hubiesen dicho, che, dentro de 50 años te vamos a afanar parte de lo que aportaste y no te lo vamos a devolver, bueno, uno podría haber tomado previsiones y haber hecho otra cosa, ¿no? Totalmente, Mario, pero esto es el problema central que está viviendo la política argentina, la falta de confianza. El presidente, el primero de marzo, planteó que necesitaba tiempo, o sea, paciencia y confianza. La paciencia creo que se la están dando, a pesar que empiezan a haber algunas luces amarillas claras. Creo que hoy, fundamentalmente, en el conurbano bonaerense empezaron a haber algunas dificultades con respecto a los tiempos, a las expectativas y a la imagen presidencial. Pero digo, con respecto a eso, digo... Pero en el conurbano bonaerense también Kicillof tiene un muerto por día. No, no, estamos de acuerdo. Yo lo que te estoy diciendo hoy es la lectura clara de lo que está pasando hoy con la imagen y lo que se viene hablando hace mucho tiempo... Una luz amarilla, digamos. Exactamente. ¿Cuál es el tiempo de tolerancia social? Yo te diría que el tema jubilado fue un primer llamado de atención. Y el otro tema, que hay que seguirlo con mucho detenimiento, Mario, es si llega a vetar el proyecto de financiamiento a las universidades. Claro, ahí va a ser... Porque ahí la movilización, si se repite la del 23, va a ser complicado para el gobierno. Con un dato, Mario, con un dato. Hoy ningún partido político, ningún movimiento social ni ningún movimiento sindical están en condiciones de liderar una oposición seria y que muchos sectores de la sociedad se puedan sentir identificados. Hoy los movimientos son lo que estamos viendo fundamentalmente en el sistema aeronáutico, donde son paros, digamos... Ahí hubo una foto que se fueron mostrando o una composición de todos los gremios que se refieren al transporte que podrían ponerse de acuerdo también para hacer un movimiento de fuerza. No, pero digo... ¿Por qué te marqué...? ¿Hay en el fondo de todo esto alguna intención...? ¿Es conspiranoide analizarlo o hay alguna intención destituyente? No, yo lo que creo es que lo que están buscando son sectores que afecten claramente a los sectores medios. O sea, lo que yo quiero... Digamos, muchos sectores están buscando la rebelión de los sectores medios. Es decir, que la clase mundial salga a la calle. A eso me estoy refiriéndome. Por eso te estoy hablando... ¿Tipo Corralito 2001? Exactamente, pero... Eugenio. Digo, digo, digo... El tema financiamiento universitario es un tema en el cual cruza todos los niveles socioeconómicos, pero hay un denominador común. Es fundamentalmente sectores de clase media identificados siempre con una universidad gratuita y pública y una universidad que hoy es dentro de las instituciones de la Argentina que mejor valorada está por la sociedad argentina. Y vamos a hablar también, Clarito, y también colonizada en estos 20 años, ideológicamente. No, pero, a ver, yo no digo que no, pero lo que te quiero decir es que es una causa donde los sectores medios de la sociedad argentina se aglutinan. No es casual, cuando fue la marcha anterior, que en todo el país se movilizaron casi un millón y medio de personas. Un tema que el gobierno no lo tomó totalmente de sorpresa y que en ese mes de abril, digamos, le rompió el invicto al gobierno porque venía manejando la agenda pública y ese día fue totalmente desbordado. Entonces, este es un tema, Mario. Yo no sé que la información que manejo es que hay algunos sectores del propio gobierno que están evaluando y planteándole al presidente de rever bien y pensar bien el veto. Este no es que fue el veto como se dio con el tema de actualización a los jubilados. Son temas que de alguna manera empiezan a caldear un nivel de cambio de humor social que puede perjudicar al gobierno de Javier Milay. Digo, esto me parece que hay que empezar a mirarlo con muchísimo detenimiento porque hace un mes y medio, en un reportaje que le hacen a Pablo Mozzano, le preguntan a Pablo Mozzano el hecho de por qué la CGT no hace un paro. Y en su estilo, Mozzano reconoce que hoy por hoy les está costando mucho porque indudablemente muchísimos sectores sociales no le creen y no le tienen confianza al sindicalismo. El sindicalismo está muy mal evaluado. Entonces, él en lo que plantea que verdaderamente el cambio de humor social que se puede dar ante una política de ajuste, decía él, es si la clase media sale a la calle. Entonces, lo que están esperando fundamentalmente es que esos sectores medios puedan, digamos, como bien decías vos como ejemplo, si vale un símil, es lo que fue el 2001. Un correrito, sí, exactamente. Porque además hay un tema histórico en la Argentina y en el mundo. Las revoluciones o los grandes movimientos políticos que producen grandes cambios no lo hacen los sectores más bajos. Generalmente los hacen las burguesías o los aspirantes a burgueses. Sí, sí, sí. Por eso digo, es un tema, el tema del financiamiento universitario. Y si va a haber veto o no, yo creo que desde el punto de vista político es un tema muy clave. Y el segundo tema, que me parece que también hay que empezar a mirarlo con detenimiento, Mario, es lo que pasó hoy en La Plata con la aparición del señor Kirchner, que es Máximo Kirchner, que indudablemente el hecho de que aparezca el apellido Kirchner es que está hablando de la debilidad política de Máximo, que digamos en un cambio de estrategia comunicacional, pero creo que eso tiene mucho que ver con que tanto la cámpora como Máximo son parte del pasado y les está costando mucho plantear futuro, se empieza a profundizar fuertemente ya una interna cada vez más marcada con hoy, con la figura que podría ser un post-kirnerismo, un liderazgo, lo que está en juego acá es el liderazgo hoy del post-kirnerismo. Se refiere a Kicillof, que nos hizo endeudarnos en 16.000 millones de dólares por la fallida estatización de YPF. Exactamente. Pero digo, lo que está en juego, Mario, es un tema que yo te diría, con todo lo que significa la provincia de Buenos Aires y específicamente el conurbano bonaerense, siempre recuerdo, el conurbano bonaerense es entre el 25% y el 26% del padrón electoral nacional. O sea, más de un cuarto del padrón electoral nacional vive en el conurbano bonaerense. Entonces, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, el conurbano, genera, digamos, la agenda política nacional. O sea, el grado de conurbanización política que se dio a partir del año 2005, cuando Cristina Kirchner le gana la interna a Chiche Valde, cuando le gana a Chiche Valde, senadora nacional, a partir de ahí se generó un grado de conurbanización donde Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después, toda su construcción política partió de ahí. Yo no quiero hacer tu exjeta, pero te interpreto a vos, y el primer punto que bien señalaste es que en este momento el presidente Millet debería escuchar un poquito más a su edad política, como por ejemplo a Guillermo Franco, ¿no es cierto? Pero no tengo ninguna duda, yo creo que son momentos donde me parece que tiene que haber mucho más Guillermo Franco, mucho más Federico Sturzenegger que Santiago Caputo, eso no tengo ninguna duda. Carlos, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy, pero muy amable, como de costumbre. Bueno Mario, buen fin de semana, abrazo grande. Un gran abrazo, hoy estaba el analista político Carlos Germano. Nos vamos.